Presidente Gustavo Petro desciende en popularidad, según nueva encuesta. Gustavo Petro explica un descenso significativo en su popularidad, según los resultados de la más reciente encuesta de las piernas Guarumo y el Puanalipi. Este estudio realizado en las seis principales ciudades de Colombia evidenció que no caía en la aprobación del presidente de la República, los daños después en el Asamir Aker. La encuesta fue publicada el 30 de septiembre bajo título Perseguen País y revela una desaprobación creciente en su gestión relacionada con varios escándalos que han impactado tal propiedad del Estado como al propio mandatario. El estudio incluyó la pregunta clave, ¿en general usted aprueba o desaprueba la gestión que está haciendo el presidente de la República de Falcán? Los resultados fueron contundentes, mostrando un alto índice de desaprobación especialmente en ciudades como Medellín, donde el 71,7% de los encuestados rechazan la gestión presidencial, frente a un 20,8% que no respalda. En Bogotá, el 63,5% manifestó su desaprobación en contraste por el 30,8% que expresó el apoyo. En otras ciudades, los resultados variaron. En Bucaramanga, el 69,1% expresó desacuerdo con el gobierno, mientras que un 25,4% lo apoyó. En contraste, en Cali, la situación fue más favorable para el presidente con una aprobación del 43,8% y una desaprobación del 45%. En Barantilla, el 53,4% de los encuestados manifestó su descontento, dio 40,7% postura popular. En Cartagena, la desaprobación alcanzó el 48,1% mientras que la aprobación arribó al 40%. Estos resultados coinciden con los presentados por la firmada TexCO el 25 de septiembre en su opinómetro, que mostró un 61% de desaprobación hacia la administración de Petro y un 30% de aprobación. No obstante, su presidente ha cuestionado estas mediciones a través de sus redes sociales. En un mensaje publicado el 20 de septiembre, Petro señaló que las encuestas buscan desacreditar su gobierno y destacó apoyo recibido en las movilizaciones en favor de la reforma pensional, realizadas el 19 de septiembre. También afirmó que, aunque su imagen genera divisiones, sería capaz de ganar nuevamente en caso de presentar selecciones. La encuesta de Guadalupe y ecoanalítica fue realizada entre el 25 y el 29 de septiembre mediante entrevistas presenciales en los Obates. Se llevaron a cabo 710 encuestas en Bogotá, 610 en Cali, 313 en Medellín, 572 en Barranquilla, 549 en Cartagena y 525 en Bucaramanga. El estudio cuenta con un índice de copiaza del 95% y un margen de error del 4% excepto en Bogotá. Lo del margen es del 3,7%. La encuesta de Guadalupe y ecoanalítica fue realizada entre el 25 y el 4% hasta el 2%. La encuesta de Guadalupe y ecoanalítica fue realizada entre el 25 y el 21 de septiembre. La encuesta de Guadalupe y autoritaria fue realizada entre el 0.8% de la memoria.